Pero si no... Conberta Paz es un placer para los que se queden en Madrid estos días, pero también hay mucho afortunado que este verano rozará las nubes desde la cubierta de un barco. Cada vez más españoles eligen barco como lugar de vacaciones, pese a los titulares que dejó el Costa Concordia. El sector ha salvado bastante bien la crisis y Barcelona ha terminado convirtiéndose en la meca de los cruceros europeos. En uno de ellos se ha colado nuestro compañero Rubén. Viajar a varias ciudades sin deshacer la maleta y disfrutar de un auténtico hotel flotante. Ni playa ni montaña, nos vamos de crucero. Y salimos del puerto de Barcelona, el más importante de Europa si hablamos de cruceros. El mercado español en este sector se ha convertido en el primero del mundo con Estados Unidos. Cada temporada más de dos millones de viajeros embarcan y desembarcan de estos gigantes del mar para disfrutar de un modelo de vacaciones cada vez más popular. Hace unos años viajar de crucero era casi un lujo prácticamente, pero ahora está al alcance de casi todo el mundo, ¿no? Exactamente. Inclusive a veces más conveniente que ir a un lugar a vacacionar es el del crucero porque tienen muchas opciones. Si llegan a un puerto y no les gusta, tienen la esperanza de que el siguiente les guste. Tenemos resuelto comida, bebida, espectáculos, música en vivo y todo de muy buena calidad. ¿Qué es lo que más le llama la atención a usted del crucero? Todo, todo. El barco en sí que parece, no parece que sea un barco, parece que sea un hotel, es fantástico, es fantástico. Marta, ¿cuánta gente viaja a bordo de este barco? ¿Pasajeros, tripulación? Bueno, tripulación, 800 tripulantes y a máxima podemos llevar 2.800 pasajeros. Los camarotes van desde los más exclusivos, espaciosos y con todas las comodidades. Y luego, Marta, habitaciones también más económicas, pero en las que también se disfruta del crucero, ¿no? Exactamente, porque, bueno, siempre es muy bueno venir a una habitación grande, donde tengamos más espacio, donde tengamos un balcón. Pero en realidad se vive poco en la habitación también, ¿no es cierto? Porque toda la marcha está afuera. Aquí es donde la gente está más tiempo, supongo, en un crucero, ¿no? En la piscina, tomando el sol. Totalmente, desde la mañana, en sus tumbonas, tranquilos, tenemos dos bares, está el grill, que si quieren picotear algo, siempre hay algo cerca. Y aquí también, durante el día, es el núcleo más importante de la animación. Tenemos actividades para pequeños, para grandes, para todas las edades. Aquí en la piscina es un lugar muy especial, porque tenemos muchísimas clases de baile, tenemos concursos muy especiales, entre ellos a destacar animadores contra pasajeros, la elección de las piernas más sexys. Marta, aquí vemos que no se pasa hambre en ningún momento, ¿no? Tenéis unos horarios bastante amplios de buffet. ¡Ay, hambre jamás! Porque tenemos dos restaurantes y tenemos también el buffet Panorama, que es donde estamos en este momento, en la cubierta 11, pegadito a la piscina. Y tenemos también una zona de grill, es decir que casi de continuo tienen comida a disposición. No es tu primer crucero, ¿verdad? No, es el cuarto. ¿Y qué es lo que más te gusta? Pues en general todo, con las ciudades, el ambiente, se pasa muy bien. Hay que animarse y venirse, se pasa muy bien. Los camareros, el servicio, muy bien atendido, la comida, el espectáculo, las, ¿cómo se llama? Las actividades y sobre todo el bingo. Y los que pueden pagar un poquito más, restaurantes más exclusivos y todo tipo de tratamientos de belleza. Ricky, y aquí la gente hace deporte, usa el gimnasio porque no lo vemos muy lleno todavía, ¿eh? Bueno, claro, claro, usan el gimnasio. Este lugar es fantástico para quemar esas calorías que ganamos en los buffets tan deliciosos que tenemos. Otro área fundamental del barco, el casino. Ahora no hay nadie jugando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos en tierra. El casino abre únicamente en navegación. Y ahí sí comienza la marcha, comienza el movimiento. Y cuando llega la noche, llega el espectáculo, ¿no? ¿Qué espectáculos ofrecéis aquí en esta sala tan impresionante? Bueno, hay un poco de magia en todo. Tenemos un espectáculo distinto cada noche. Tenemos magos, tenemos artistas visuales que hacen un espectáculo de circo fantástico. Bueno, Marta, yo estoy emocionado. Estamos a punto de zarpar. Con destino a Túnez, ¿no? Bueno, ¿con destino? ¿Destino a qué? ¿Y el billete? Ya ha llegado a Televisión Española. Elena Tablada nos visita hoy en nuestro plató. Ha iniciado una carrera como diseñadora...